Y este miércoles la Suprema Corte dio por presentado una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores del PAN, PRD, Morena y PT en el Estado de México en contra de la despenalización de la venta de alcohol a menores de edad. Esta disposición fue aprobada por la mayoría del PRI en el Congreso estatal. La acción será turnada al ministro que corresponda para que resuelva si se admite a trámite.